El propósito del día de hoy de la reunión con los estudiantes ya bachilleres de las diferentes unidades educativas es brindarle una oportunidad para que ellos se puedan capacitar dentro de la prueba ENES ya que muchos de ellos o no accedieron a la prueba o sacaron muy bajo puntaje. Entonces lo que se pretende de la universidad es hacer la transferencia de estos conocimientos o mejorar su capacidad en lo que es el área intelectual, en el área de lenguaje, matemática, en psicosométrico, entonces todas estas cosas van a ir aprendiendo en el transcurso de los días o de las semanas que se está realizando o proyectando esta capacitación que les permita a estos bachilleres acceder a dar esta prueba y rendirlo con un mejor puntaje y así ellos puedan acceder a aquellas carreras que en algún momento no pudieron acceder por tener un puntaje un poco mucho más bajo. Y como les venía mencionando, si hay una gran demanda de estudiantes que quieren una carrera específica y justifica aquí en Puerto López habría la posibilidad de que se aperturara la nivelación pero por esa carrera que mayor demanda tiene. Entonces toda esta información le vamos a dar ahorita a los chicos para que estén preparados, ellos van a recibir clases todos los sábados de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde que está contemplado el horario para ellos. ¿Un promedio de cuántos estudiantes están rezagados? Están alrededor, lo que hemos visto en una estadística muy rápido, un sondeo muy rápido son más de 400 estudiantes rezagados pero por motivos de planificación y de inscripción solamente se van a aceptar a 87 estudiantes que ya están debidamente inscritos y son con los que vamos a participar por el momento. Ya el otro grupo quedaría ya para el siguiente evento que se vaya a planificar puesto que también no solamente es Puerto López con los que estamos iniciando este tipo de capacitaciones. Tenemos cuatro cantones más como son Jipijapa, Paján, Santa Ana, San Vicente. Entonces son cantones que también demandan esta cantidad de estudiantes. Entonces por primera vez en la historia del CECADEL de Puerto López tenemos una demanda total de 500 alumnos entre bachilleres y estudiantes del tercer año de bachillerato que van a acudir a estos cursos de manera gratuita. Para los estudiantes que ya hicieron, quiero ser bachilleros, ¿qué va a pasar con ellos? Ya, como les venía manifestando, aquellos estudiantes que en este caso es el grupo que ahorita tenemos son estos estudiantes que ya han dado la prueba pero quieren mejorar su nota, para eso se los está de nuevo capacitando para refrescar o para activar todo esto que aprendieron en su momento y que por el pasar de algunas circunstancias que ellos han tenido no han podido tener un curso de actualización y prácticamente se les va a volver a actualizar estos conocimientos para muchos chicos, para otros que tienen muchos años que no han estado, no han ingresado nunca a esta prueba, poderlos preparar y que tengan un poquito de conocimiento o las bases sólidas para que puedan tener y rendir un buen examen.